¡Eli! ¡Carola! ¡Eli! ¡Carola! 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 ¡Eli! ¡Carola! ¡Eli! ¡Carola! Comunicarse es un verdadero arte que requiere algo más que el uso de la palabra. La voz del actor es un arma poderosa para capturar la atención de nuestro público. Por eso nuestra voz debe ser clara, precisa, debe viajar más allá del oído del espectador. Nuestra voz puede tocar, puede seducir, acariciar, inclusive hasta golpear con cada palabra que decimos. Por eso es necesario reconocer nuestra voz, entrenarla para descubrir todo su potencial. La voz es la firma sonora que ponemos a cada uno de nuestros personajes. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.